¡Dios mío! ¡Está pasando! ¡Esto es el fin del mundo! ¡No me coman! Tienes 15 minutos antes de que tenga que comerte. ¡Qué rico! ¡Que ningún fenómeno intente hacer nada! ¡En especial tú! Toma lo que quieras, pero no me lastimes. ¡Eso es Nueva York! ¡Ugly American! Estrena lunes 7 de mayo, 8.30 p.m.